Durante la primera reunión del proceso de transición de gobierno, el presidente Alejandro Yamatei destacó los avances que se han efectuado durante su administración, los cuales involucran los diferentes programas de beneficio para la población. Se dieron a conocer los logros enmarcados en cuanto al bono familia, el cual alcanzó 5.3 millones de aportaciones, así como la ayuda a las familias afectadas por la crisis del COVID-19, el plan temporal de apoyo a estudiantes, seguro médico, útiles y gratuidad, entre otros. Vamos a hacer una transición de alta calidad, ese es el compromiso. Estos datos fueron reflejados en Casa Presidencial, lugar en donde participó el binomio presidencial electo, Bernardo Arevalo y Karin Herrera, así como el titular de la OEA, Luis Almagro. Diario de Centroamérica, las buenas noticias también se cuentan.